¿Para vosotros? Camiseta, bufanda... Camiseta, bufanda, 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 bufanda... Bueno, pues la verdad es que lo de vivirlo desde tan cerca el partido detrás de los jugadores ha sido increíble. Y además, bueno, este y novena que hemos ganado, pues todavía más increíble. Hemos vivido fenomenal. La experiencia brutal, ¿eh? Me ha gustado mucho y no soy tan fan de Valencia y la verdad es que me ha encantado. ¡Suscríbete al canal!